Buenas chicos, bueno vamos a ver, os voy a hacer un vídeo rapidísimo, ¿vale? para que veáis un poquito cómo va el plugin este cuando ponéis un añadís en plugins, en subir uno, bueno perdona, en subirlo no porque está en el repositorio normal de Wordpress vais aquí y ponéis gdpr cookie consent y os tiene que salir este de aquí abajo, ¿vale? el que es así morado, que es de Webtoffee lo activáis y lo instaláis, ¿vale? y ya se os va a quedar aquí en el lateral pues venís aquí a la izquierda, donde pone gdpr, ajustes y aquí os sale todo lo que necesitáis ver para que os salga exactamente a ver que me voy a la página esta, a la página nueva, ¿vale? a la nuestra cuando veis aquí que pone aviso legal, esta web usa cookies, utilizamos cookies vamos a ver cómo lo hacemos, ¿vale? mira, en general la barra de cookies está actualmente activa, porque como veis está activa, ¿vale? ¿cómo queréis que se haga? banner, ventana, en banner, que chiquitita la ventana emergente, google las odia, no la pongáis nunca la barra de cookies se mostrará en pie de página, es una información que no es interesante con lo que al pie de página, fija, desaparecer, aquí le ponéis que no, que no, que eso no vale para nada vale, pestaña de mostrar de nuevo como veis aquí, usar la pestaña mostrar de nuevo, sí, creo que tiene que mostrarse, ¿vale? la posición de la pestaña, yo he puesto que esté a la derecha, ¿ves? a la derecha texto de mostrar, aviso legal, ¿veis? aquí pone aviso legal aquí podríais poner cookies, privacidad cada uno lo que quiera poner, que lo ponga en otros, todo esto, dejarlo como está por defecto, ¿vale? vamos a la siguiente pestaña customizing, ¿vale? vamos a customizar todos los avisos que hay esta web usa cookies cuando lo venís aquí, ¿qué pone? esta web usa cookies pues aquí es donde tenéis que ponerlo el mensaje utilizamos cookies para dar una mejor experiencia al usuario si continúo utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo todo esto es lo que viene aquí y aquí ya te pone acepto o no acepto y leer más si quiero ver la política podemos aquí poner los colores de nuestra web lo que queramos, ¿vale? la fuente la que queramos poner o la que te viene por defecto también como queramos vamos a hacer el botón el botón que ponga acepto o que pongáis ok o sí o yo qué sé cada uno ahí, cada cual que ponga lo que quiera el color del texto si queremos que sea un botón o un enlace yo quiero que sea botón la acción si es una URL o se queda ahí el tamaño medio ahora botón rechazar aquí cuando tú vas es acepto o rechazo ¿vale? ¿qué tiene que poner? rechazar que sea un botón y que sea medio el enlace de leer más que es este leer más igual texto leer más el color que sea un enlace porque aquí va a ir un enlace a una URL que va a ser la página de política de cookies aquí que no sea un botón que sea un enlace que cuando tú pinches aquí a leer más te lleve a la política de cookies ¿vale? que no te lleve a otro sitio ¿habría nueva pestaña? sí y ya está guardáis todo actualizáis y listo y en avanzados y en la guía esto dejarlo como está porque esto es para los shortcodes no, esto no ni caso a esto con todos estos puntos tenéis que tener igualito a este aviso legal aviso legal pum acepto o leo más y se te va y se te viene tanto en móvil como en todos los sitios venga aún así cualquier duda que tengáis o cualquier problema tanto Diego como yo os podemos ayudar ¿vale? escribís un en el comentario en los comentarios de abajo del artículo y os contestamos venga gracias y as